Solamente yo quería decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse de un modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así tú eres para mí Así tú eres solo tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos de un modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Que te quiero Mi amor Que te quiero ¡Aplausos! Padre, te alabamos en esta hora Y te damos gracias Por la hermosa oportunidad que nos das De presentarnos delante de ti Gracias por el perdón de nuestros pecados Gracias por lavarnos en la preciosa sangre De tu Hijo Jesucristo Gracias por tu Espíritu Santo Que mora en cada uno de nosotros Te damos gracias mi Señor y Dios Por este culto de acción de gracias Que nos permites dar Por estos 50 años que tú le permites A nuestros pastores De estar en matrimonio Señor Gracias Padre también Por darles la oportunidad de ministrar En esta iglesia mi Señor Te alabamos en esta hora Y te damos gracias Todos los que estamos en este lugar Y todos aquellos que vienen en camino Señor Permíteles llegar con bien Para que todos juntos Podamos honrar y bendecir tu nombre Señor mío Te alabamos en esta hora Y te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Queremos darte gloria Y alabanzar Alizando nuestras manos Adorando al Señor Queremos darte gloria Y alabanzar Y alabanzar Amén Amén Y alabanzar Y alabanzar Canta el susto de estas dos Ayuda como tú Que la cruz hace gloria Y alabanzas Ay, santo, nuestros años Adorándote, Señor Que la cruz hace gloria Y alabanzas Ay, santo, nuestros manos Adorándote, Señor La fe de Jesús La fe de Sofía 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 Porque grandes son sus obras Y grandes son sus maravillas ¿Y cuántos están contentos Con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Estamos contentos y agradecidos Bienvenidos cada uno de ustedes Gracias, Señor Que están con nosotros Dice la palabra de Dios Si alguien está alegre Haga convite Así que gracias, Señor Que nosotros estamos contentos Y alegres De estos 50 años Que se dicen bien fáciles Pero se requiere De un gran esfuerzo Así que gracias, Señor Por ello Y vamos a entonar Este hermoso canto Quiero levantar a ti Que es tu hermano Para mi Dios Confesor Milagroso Señor Quiero ser, Señor Quiero ser, Señor Quiero ser, Señor Quiero ser, Señor Al descender tu poder A los que estamos aquí Creer en mi Que no te harán Así que gracias, Señor Uy, espero ser, Señor Y lo que hará en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, 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 precioso, hijo de Dios. Si fue toda la gloria, si fue toda la honra, y yo, y con el Dios. Si fue toda la gloria, si fue toda la honra, y yo, y con el Dios. Si fue toda la gloria, si fue toda la honra, y yo, y con el Dios. Si fue toda la gloria, si fue toda la honra, y yo, y con el Dios. Si fue toda la honra, si fue toda la honra, y yo, y con el Dios. Si fue toda la honra, y yo, y con el Dios. Si fue toda la gloria, si fue toda la honra, y yo, y con el Dios. Si fue toda la honra, si fue toda la honra, y yo, y con el Dios. Si fue toda la honra, si fue toda la honra, y yo, y con el Dios. Si fue toda la honra, y con el Dios. Si fue toda la honra, y con el Dios. Que veamos su gloria en esta tarde. Amén. En cada uno de nosotros. Amén. 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 mis ojos son Cristo, abre mis ojos Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, silencio Dios, traeré toda su gloria, hama hoy tu poder, sobre tu cuero que ¡Gracias! 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 contemplar su hermosura y poder contemplar su poder amén, así que yo le voy a dejar el lugar ya a la palabra de Dios hermanos para que creas al Señor que se encuentre con nosotros el pastor José Juan Contreras de Rosa de Sarón es un gusto hermano tenerle en este lugar y bueno le cedo el lugar amén, gloria a Dios gloria a Cristo gloria a Jesús te alabamos gloria a Dios buenas tardes hermano, Dios les bendiga bueno pues este ya sabemos la razón por la que estamos aquí venimos a gozarnos con los que se gozan el aniversario de nuestros hermanos nuestro hermano Chuy y nuestra hermana Elia ellos como todos sabemos están celebrando su su aniversario de 50 años de matrimonio y vaya que es una bendición me siento muy muy honrado y me siento muy contento hermano Jesús por invitarme y este por invitarnos hermana Elia y nuestra hermana esposa y mi esposa que está aquí este bueno pues vamos a a empezar vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Mateo capítulo 19 por favor pocas veces estoy en estos eventos la verdad pocas veces porque pocas veces la gente dura verdad que sí es cierto todos sabemos eso hoy en la actualidad han cambiado mucho las cosas y la gente ha pensado diferente y ha tomado el matrimonio como si fuera algo pasajero como que la idea no es durar mucho tiempo y cuando nos encontramos nosotros así como en este caso nuestros hermanos que ellos han tenido sus 50 años de matrimonio nos damos cuenta de que este si se puede vivir si se puede vivir como no el problema aquí es que nosotros como personas como humanos a veces no queremos esforzarnos a veces no queremos asumir responsabilidades a veces queremos mejor tomar otras decisiones cuando nos vemos bajo presión y pues ese es el problema es el problema en el cual la mayoría pues ha tomado diferentes decisiones pero en este día esperamos en el señor hermanos de que todos ustedes que están aquí presenciando este aniversario usted pueda pensar de esa manera también de que el matrimonio es para toda la vida y que no es cierto como la gente nos dice allá afuera no es cierto es una gran bendición es un gran ejemplo nuestros hermanos para nosotros los que estamos en matrimonio y para los que se van a casar un día se van a casar y pues ya desde ahorita que ellos se vayan pensando con quien me voy a casar y será la persona indicada porque la idea o la intención es vivir para toda la vida el matrimonio cuando uno piensa de esa manera yo creo que las cosas van bien si no del contrario pues no funcionaría vamos a ver la palabra en esta hora Mateo capítulo 19 y vamos a ver los versículos hasta el versículo 6 que más que todo ahí nos vamos a enfocar aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a la región de Judea Judea al otro lado del Cordán y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa él respondió le dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre amén vamos ahora al Señor le da muchas gracias por este tiempo Dios mío que usted nos permite Señor y de veras que nos sentimos muy contentos Señor queremos pedirle de su misericordia y que nos ayude a hablar conforme a su voluntad Señor de manera que nuestros hermanos Señor disfruten esta reunión y también Señor los que están aquí presentes Padre en tus manos nos ponemos en el nombre Jesús Amén tomen sus lugares por favor les decía que es cierto hoy en la actualidad la gente piensa diferente hay muchachos que han dicho y se han expresado yo creo que ustedes lo han escuchado en ocasiones este pues me voy a juntar con la muchacha pero no me voy a casar y a veces uno se ha atrevido a preguntarles por qué ese tipo de decisiones bueno porque dicen es que qué caso tiene casarse y luego después a los dos años siendo uno divorciado y la gente dice esto no tiene caso porque es como un cuerpo y yo yo les he comentado a las parejas que realmente no es lo correcto no es lo correcto porque cuando no hay un compromiso no hay nada cuando la persona está consciente de que no hay no hay un compromiso no hay nada entonces ellos dicen precisamente esa es la razón por la que no queremos casarnos porque en el momento que nosotros decidamos ya no estar juntos cada quien vaya se va por su lado esa es la mentalidad que hay hoy en día y desafortunadamente las costumbres las costumbres han cambiado y y seguirán cambiando en la palabra del señor nos enseña otra cosa nos enseña que el matrimonio es para toda la vida eso es lo que dice la escritura el señor jesucristo lo cuestionaron de esa manera le dijeron bueno es este hay que divorciarse uno por cualquier causa o cosa no el señor dijo no no este porque cuando Dios los hizo los hizo hombre y mujer y los unió y los hizo una sola carne y así que lo que Dios unió el hombre no lo separe y y esa es la realidad nosotros sabemos que el matrimonio fue instituido por Dios no por el hombre gracias a Dios por él porque lo que Dios establece así es y cuando Dios establece algo es por el bien del ser humano porque quien sabe más que Dios nadie quien quien realmente puede decir yo pienso mejor que Dios realmente nadie porque Dios es el creador de todas las cosas y antes de que nosotros fuéramos criados él ya había pensado que íbamos a hacer en esta vida y él ya lo había considerado así que por eso Dios dentro de su sabiduría él estableció el matrimonio y él le dijo usted recordará en el antiguo testamento dice la escritura que cuando Dios hizo al hombre a Adán él vio que el hombre estaba solo y dijo no está bien que el hombre esté solo le voy a hacer una ayuda idónea y la idea del Señor no es no es nada más eso no era nada más eso sino que la idea del Señor era también a través del matrimonio traer familia porque por eso el Señor dijo multiplicados y nada la tierra y nosotros sabemos esto hermanos nosotros sabemos como cristianos lo hemos escuchado muchas veces hemos visto como como Dios ha considerado el matrimonio de una manera muy seria Dios sabe de antemano y nos lo hace saber que el hombre no puede vivir solo el hombre necesita una compañera necesita alguien es el complemento del ser humano del hombre y es cierto que algunas veces no todos se casan porque en realidad esto es así el apóstol Pablo era uno de ellos él dijo yo quisiera que todos fueran como yo porque él no era casado en ese tiempo cuando él fue un misionero cuando él era un predicador él más él decía acerca del matrimonio y él decía mire yo quisiera que pues que no se casaran en realidad y le pudieran servir al Señor pero en realidad no se puede porque cada quien tiene su área para algunas personas el matrimonio pues se les da a otros no esto es algo muy especial pero esto no depende de uno sino que depende de Dios el apóstol Pablo decía yo quisiera que todos fueran como yo pero no se puede cada quien tiene su don cada quien tiene su área inclusive a las muchachas también el apóstol Pablo le decía a los padres porque en aquel tiempo los padres tomaban decisiones con respecto al matrimonio de sus muchachas y les aconsejaba miren a los padres si ustedes consideran que su hija se quede sin casar está correcto porque de esa manera pueden servir al Señor pero si ustedes ven que realmente no se puede bueno pues que se casen no hacen mal está correcto el apóstol Pablo él pues buscaba la forma de que las personas pudieran entender el plan de Dios para sus vidas a través del matrimonio pero como nosotros sabemos algunas personas no se casan porque realmente pues son personas que Dios les dio esa capacidad y estas personas le sirven al Señor de una manera más extraordinaria porque el mismo apóstol Pablo decía que el que se casa pues tiene obligaciones tiene obligaciones tiene que atender a su esposo o atender a su esposa tiene que hacerlo y servir al Señor y el que no pues le sirve al Señor y Dios bendiga a todos los que se casan y los que no se casan ¿cuántos dicen amén? que el Señor los bendiga pero la idea era esa de que el Señor vio que el hombre no podía estar solo tenía que tener una compañera y la verdad hermanos hay de él solo porque imagínense usted una persona que fue criada por Dios para el matrimonio y esta persona tiene la mentalidad como hoy en día la tiene la gente y no se casa porque no quiere realmente ese compromiso o porque realmente no quiere amarrarse en el matrimonio con una persona y esa mentalidad tiene obviamente no se va a casar pero es muy triste la vida del solo porque pasan los años y usted se ha encontrado con personas hombres que están solos y se pasan los años y salen de su trabajo muy cansados muy abortados y llegan a su casa y abren su casa y no se encuentra nadie ahí el único ruido que hace es la persona que está entrando es el hombre y lo todavía todavía cansado agotado y hacerse de comer es algo muy triste sentarse a la mesa solo es una realidad es por eso hermano que Dios lo hizo de esa manera Él vio eso dice las palabras que el que halló mujer halló el bien y alguien dijo que detrás de un gran hombre hay una gran mujer en este caso es una bendición realmente el matrimonio pero cuando se hacen las cosas como debe de ser cuando cuando tomamos el consejo de Dios entonces las cosas funcionan cuando no lo tomamos no funcionan la verdad no funciona y el matrimonio es para toda la vida esto no es un capricho esto no es como decir sabes de que veo que tú piensas diferente a mí y realmente no nos llevamos y ya tenemos años con esta situación y realmente no no encontramos la salida a esto y yo creo que dice la mujer yo creo que no hay otra más que separarnos y la gente se ha separado a los dos años de casado se han divorciado y hasta por ejemplo la misma sociedad los abogados ponen su despacho y dicen ahí los anuncios este divorcio express imagínese usted hasta que grado ha llegado la sociedad o sea en otras palabras la misma sociedad ha determinado y ha concluido ha pensado que el matrimonio no es para toda la vida pero realmente Dios lo piensa diferente así que hermanos hace unos años estuvimos en Chilpancingo Guerrero y estábamos pastoreando una iglesia en Chilpancingo y me tocó orar como a las 7 de la mañana estaba solo en el altar orando y y cuando empezó empecé a sentir algo extraño empezó a moverse ahí el templo o la tierra yo nunca en mi vida había experimentado un templo hermanos porque Monterrey no tiembla es algo firme algo estable pero en México no es así yo recuerdo que estaba ahí hermanos y estaba en Cádiz y empecé a sentir que se estaba moviendo la tierra y había unos cantiles que teníamos en el templo que estaban allí colgando y empezaron a moverse hermanos los cantiles así y pegar de un lado a otro unos floreros también empezaron a a moverse y yo me quedé sorprendido la verdad y dije ¿qué está pasando? cuando estaba estaba sintiendo eso yo inmediatamente dije esto se va a caer encima la verdad este templo se va a caer encima y me va a matar aquí y recuerdo que me quise levantar hermanos y no podía la verdad es como que cuando usted se sube a una una lancha y anda en el mar y se mueve y no se puede levantar fácilmente así me sentía no me podía levantar yo recuerdo que en ese momento dije bueno señor pues si aquí voy a quedar pues ni hablar solamente encárgate de mí porque realmente pues yo así lo pensaba pero no sucedió nada las construcciones de que de que un lugar es hermanos normalmente la gente piensa en eso piensa en los temblores antes de construir piensan que que va a haber temblores entonces tienen que tener la construcción capacidad para soportar los temblores tienen que tener buenos cimientos tienen que haber unos buenos cimientos estén realmente preparados para poder que cuando venga este un temblor no le pase nada a aquella construcción sabe que el matrimonio así es la manera de que pueda un matrimonio perseverar se necesita tener que buenos cimientos el señor jesús dijo una ocasión el dijo el que oye mi palabra y la guarda lo ocuparon con un hombre muy sabio que hace su casa sobre la roca dicen vienen los fuertes vientos los ríos la lluvia y todo y no le pasa nada porque porque está fundada sobre la roca cuando el matrimonio está fundado sobre la roca que es cristo van a venir muchas cosas y es cierto porque es normal pero nada ni nadie nos va a mover porque estamos fundamentados en la roca que es casucristo pero le digo tiene que haber cimientos y hoy voy a tratar acerca de de algunas cosas que podríamos nosotros establecer que formarían el cimiento algunas cosas que tenemos que poner en práctica y una de las cosas es la humildad porque la humildad es cuando una persona tiene humildad siempre piensa en tomar su posición como mujer o como hombre hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que en el matrimonio hay problemas muy fuertes y uno de los problemas que hay es la prepotencia el orgullo la sumerbia todo lo contrario a la humildad cuando el hombre toma una posición equivocada causa problemas en el matrimonio hay hombres que humillan a la mujer la vergüenza la ponen en evidencia y la callan cuando ellos han querido y les dicen no quiero que abras tu boca mientras que yo esté hablando hay mujeres que han vivido de esa manera calladas todas su maravilloso vida de matrimonio donde siempre han estado sufriendo hay mujeres que hay mujeres que han pensado tan frustradas se encuentran que han pensado me equivoqué con este hombre no supe lo que hice no lo pensé bien no aguanto esta persona yo nunca pensé que iba a ser así yo lo vi cuando era mi novio lo vi diferente era una persona muy amable muy tratable muy como muy comprensiva y resulta que hoy que estoy casada es todo lo contrario está tremendo esto porque algunas mujeres hasta son golpeadas yo recuerdo yo recuerdo que en Chilipasín por Guerrero vi un caso un matrimonio allá por lo regular la gente del sur muchos son soldados precisamente estábamos la iglesia estaba enfrente de un campo militado así que en el área donde nosotros vivíamos era un área donde vivían soldados yo un día pasando por una esa calle donde vivíamos vi un caso muy lamentable un hombre golpeando a su mujer pero golpeándolo brutalmente recuerdo que aquel hombre agarra agarra el cabello de la mujer lo tenía largo lo agarra y se enreda entre el cabello sus manos y allí hay una pila de agua porque la gente costumbre tener pilas allá de agua para depositar el agua claro y recuerdo que este hombre detalló un cinto de esos de los que usan los soldados imagínense lo mojó y una vez que lo lo mojó lo empapó metió a la mujer a su casa a su recámara a su cuarto más bien y cerró la puerta nada más escuchaba gritos pobre mujer cuando no hay humildad hermanos hay eso hay crueldad hay violencia hay mujeres que realmente están de veras ya no hay a qué hacer inclusive están traumadas porque dicen no es que no puedo dejar a este hombre porque este hombre me va a seguir y me va a golpear me va a seguir golpeando imagínese usted a qué grado ha llegado la sociedad hace unos días una mujer dice lo que me decían el hombre un hombre la golpeaba la golpeaba mucho y ya no había qué hacer la verdad ya no había qué hacer estaba traumada dice una vez yo quise ir a una fiesta a una reunión familiar de mis hermanos y me fui a escondidas y cuando me subí al camión y me fui a escondidas o sea que no se diera cuenta mi esposo resulta que llega un carro se le atraviesa el camión y con armas se me baja a mí y era mi esposo y me volvió como no se imagina apenas estoy sanando con gracias a Dios ¿verdad? hemos dicho vivimos 13 años sin sin Jesús en nuestro corazón pero vivimos esos 13 años como oíamos ¿verdad? fui responsable en la familia y pues siempre hay problemitas ¿verdad? pero supimos superarlos juntos y engoje su Cristo en nuestro corazón y pues se se redobló ese sentir esa responsabilidad ese compromiso esa humildad se redobló ¿verdad? porque era el amor de Dios en nosotros este se fundó en ese amor que Dios nos da he amado a mi esposa pero ha sentido muy cerca de mí como una fiel compañera y yo le digo a veces en broma me lo toma o a veces muy en serio me amas y no me dice nada pero digo yo si te amo vamos anoche y le decía ¿cuánto te amo chacha porque porque te amaré tanto y le digo me amas tú pero yo sé que sí yo sé que sí ¿verdad? y ¿verdad? sabió la verdad que llegamos a 50 años puedo decir que felices porque los años que tiene mi hermano de casado con nuestro hermano con su esposa es lo que tengo yo en el camino del Señor son los años que tengo en el camino del Señor y pues obviamente decía yo a la iglesia nos hemos soportado nos hemos tolerado quizás hayamos sufrido alguna decepción pero el amor de Dios ha triunfado en nuestras vidas amén y el día que te conocías yo te he escrito yo era músico yo era músico tocaba bajo cesto en un grupo y estaba cantando y ella le preguntó ella andaba bailando con con mi hermana pero ella no sabía que era mi hermana y le dijo que guapo muchacho ¿quién será ese muchacho del bajo cesto? y mi hermana le dijo te lo presento si quieres pues tampoco lo conoces esa es mi hermana y ahí me la lleva y me la entregó y dijo esta va a ser tuya hermanos hace ya 50 años que esto sucedió y gracias a Dios sigo amando a mi esposa a mis hijos verdad que han copiado este ejemplo que les hemos dado y ellos trabajando con con nuestros nietos que el Señor el Señor le gloria le bendiga y gracias por estar aquí todos mi hermano Juan Juan Puente Dios te bendiga hermano Dios te bendiga hermana Juanita vamos a terminar con una oración tómese de la mano oremos a Dios oremos a Dios Padre eterno Dios fuerte príncipe de paz le damos muchas gracias por lo que has hecho el Señor en este matrimonio y por lo que seguirás haciendo sabemos que tú Señor has cuidado de ellos Señor sabemos que han pasado momentos muy difíciles pero Señor tú los has sostenido Señor pedimos en esta hora por ellos seguimos pidiendo que los conserven muchos años y que ellos puedan seguir transmitiendo a través de su matrimonio esa felicidad de los demás matrimonios que están sufriendo ahorita y que hoy pueden decir si se puede llegar así como nuestros pastores han llegado así que Señor muchas gracias Dios en el nombre de Jesucristo Señor te adoramos y te bendecimos Señor que se adoran muchas gracias Señor gracias me perdonaste me acercaste a tu presencia me perdonaste me acercaste me acercaste a tu presencia ganas cherte gato vamos a san san chungo 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 n sal jajaja chungo chungo A tus pies de mi corazón, a tus pies me bloquezó Es el lugar de mi santidad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, ven y me paso a llorarte Es el lugar de mi santidad, donde nadie me puede señalar Es el lugar de mi santidad, donde nadie me puede señalar Es el lugar de mi santidad, donde nadie me puede señalar Es el lugar de mi santidad, donde nadie me puede señalar Es el lugar de mi santidad, donde nadie me puede señalar Es el lugar de mi santidad, donde nadie me puede señalar Es el lugar de mi santidad, donde nadie me puede señalar Es el lugar de mi santidad, donde nadie me puede señalar ¡Gracias! 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 No sabe tocar la pasión. Hermanos, vamos a ir aquí a... aquí por ESMA, Solidaridad, si se lo saben. ¿Todos saben dónde queda? ¿Sí? Ahí es cuadras de ESMA, le da ahí dos cuadras hacia la Católica y dos a la izquierda. No se vende la Católica, es dos cuadras después de la Iglesia Católica. Y ahí vamos a estar conviviendo unos momentos también. Van a tocar... Hagan otra vez la valla, hermanos, y les van a tocar ahí la marcha. La valla. Ponte por aquí a la orilla. Sammy, ponte por aquí a la orilla. La valla tiene que estar ahí. ¡Gracias! 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 ¿Aquí nos vamos a tomar una sonrilla? ¿Acomoda el traer? ¿Aquí nos vamos a tomar una sonrilla? ¿Acomoda el traer? ¿Aquí nos vamos a tomar una sonrilla? ¿Acomoda el traer? ¿Aquí nos vamos a tomar una sonrilla? bueno si Dios les bendiga y buenas tardes a todos en esta hora vamos a ponernos de pie y vamos a recibir a los novios a los novios Jesús Gutiérrez y su esposa un aplauso un fuerte aplauso un 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 aplauso se me olvidó el nombre de la novia Elia bueno Jesús Gutiérrez y la romana en de puertos y lugares en diversión bueno pues mucho gusto aquí estamos entre mucha gente importante hermano y ayo voy a ayudarlo también voy a estar a su lado hermano y ayo vamos a poner este bonito tema se titula siento su mano el mío m y Estos humanos en mi hongelón Hoy comiencen a ver en mi hongelón Estos humanos en mi hongelón Diciendo que siempre estaré Que siempre estaré En todo eso no hay por qué sufrir Por las dos no más bien Hoy yo beso algo de mío que hacer Y un día entre las que estaría Y un día entre las que estaría Y un día entre las que estaría ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres que se ponga la muchacha? ¡Listos! ¡Sonríen! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Sí! A ver, todos los que están enojados, digan a ver. Ah, por ahí se llegó, ¿no? Bueno, está bien. ¿Ya está? No, yo creo que todos estemos bien contentos. ¡Las y las azules! ¡A ver, que griten todos los que están contentos! ¡Ahora los que están contentos! ¡Los que están contentos! ¡Los que están contentos! ¡Los que están contentos! Bueno, vamos a tocar esta bonita melodía. Este canto es muy bonito porque es un canto de reflexión. ¡Paciente espera! ¡Ey, mi barco! ¡Sonrían! ¡Levanten la cara! ¡Levanten la cara! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Cáles! Para mí, que os perdidos las serán esas Y nunca será avergonzado Seguro! Antes de ser igual, la prima ya pasará Él nos descubrirá Tómale una de medio cuerpo Tómale una de medio cuerpo ¡Vamos! ¡Aquí sea la gloria! ¡Aquí sea la hoja! ¡Sí! ¡Aquí sea la gloria! ¡ eater mal, cantando! ¡ expenses! Tu nuevo día ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Hay que ver este bonito tema, El Hijo de Dios. ¿Hermana de Lina? ¿Hermana de Lina? ¿Todos alcanzaron? ¿Todos alcanzaron? ¿Todos alcanzaron? ¿El Hijo de Dios? ¿Los músicos no van? ¿Está bueno? ¿Eh? ¿Qué dice el mano al lado? Ah, ok. Bueno, vamos a tomar otro avance. Vamos a castigarlos, lo juro por aquí. Con otro canto. La gente no comprende el gozo que siento yo. Y el alabanza de Dios cambiadora. Y el alabanza de Dios, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí. Y el alabanza de Dios, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí. Y el alabanza de Dios, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí. Y el alabanza de Dios, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí. Y el alabanza de Dios, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí. La gente no comprende el gozo que siento yo. Y el alabanza de Dios, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí. Y el alabanza de Dios, lo juro por aquí, lo juro por aquí. Y el alabanza de Dios, lo juro por aquí, lo juro por aquí. Y el alabanza de Dios, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí. Y el alabanza de Dios, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí, lo juro por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Huy que dos dos! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡No! Ahí estabas bien, princesa! ¡Ay, mero! Vas a tirar las hojas! ¡Ahí vas! ¡Ya no tomes copia! ¡Ahí vas! ¡Vamos! 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 ¡Por eso para que me enseñen! ¡Ya, verdad! ¡Y ahora sí! ¡Por eso! ¡Y ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por eso! ¡No terminamos con los meses! ¿Ya se asustaron? A ver, todos los que sean hermanos, hábitense un grito carcaneado. ¡Que se que se grita entre los hermanos, ¿sabes? Y hermanos sigan tocando. ¡A mí no me encanta el fruto, porque el fruto es solo viento! ¡No vas a comer hacia arriba, pobre diablo de Benjiquito! ¡No vas a comer hacia arriba, pobre diablo de Benjiquito! ¡No vas a comer hacia arriba, pobre diablo de Benjiquito! Me dicen en el aleluya, que no tengo provecho. También me dicen en el eje, y que me cambie el chéreco. Si se gritan aleluya, me dicen que no traes. Nunca cambian el chéreco, es que no traes al revés. Y yo me lo puse en el eje, porque no traes al revés. Nunca cambian el chéreco, es que no traes al revés. ¡No vas a comer! ¡No vas a comer! ¡No vas a comer! ¡Suscríbete al canal! 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 El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡Sí, señor! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Con este cariño de su esposa, el señor, con esto vamos, mujer, mujer, compañera, eres la ayuda y don del señor, con esto que el señor me regaló. Eres la más bonita, eres la mamá mía, eres hija de Dios, eres la más bonita, eres esposa mía. Y esos son propósitos, queanderán tus juicios, vuestros, cruces, ten utér Ü like, eres la más bonita, eres esposa mía, eres la más bonita, eres una amiga. Y lá y yo amo dormir, y ahí te amo dormir. Y esas son Campus Bufeldres para Lizeth EyWouldhis mind in the video, ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Juro que sí! Si tú eres rey con un grano de mostaza, ¡Gosaza! Eso lo hizo usted. Si tú eres rey con un grano de mostaza, ¡Gosaza! Eso lo hizo el Señor. ¡Gosaza! 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 ¡Estamos viendo! 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 ¡Me juro que sí! ¡Un, dos, tres! ¡Y tú vienes, lejos! ¡Un grano de mostaza! ¡Eso! ¡Y tú vienes, lejos! ¡Un grano de mostaza! ¡Eso lo dice el Señor! ¡Usted va a buscar la montaña! 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 que la botella se moverá que está moviendo, que está moviendo, que está moviendo en mi corazón que está moviendo, que está moviendo, que está moviendo como la sombra de Pedro, que sanaba los enfermos no era la sombra, ni tan poco pedro, es que Pedro tenía el frito de Nazareno, es que Pedro tenía el frito de Nazareno, Nazareno, Nazareno que morrer tenía Pedro El pinto de Nazareno, yo no pero Pedro, el pinto de Nazareno, Pedro Pedro, Pedro El pinto de Nazareno, Peter P implemented, el pinto de Nazareno, Peter P utilise, Peter P ¡Guau! ¡Muy bienvenido! ¡Que no se acabe ese ruso! ¡Y otro se muerta más! ¡Van! ¡Eh! 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 ¡Tú lo que sí! ¡Golía! ¡Algún canto que nuestros hermanos quieran de una vez! ¡Aquí estamos! ¡Ya listo! ¡Un día a la vez! ¡Un día a la vez! ¡Dámonos! ¡Dice! ¡Abroma, esposa mía! ¡A segunda! ¡Dice! ¡No! ¡Un día a la vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Seguro por mí, quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, mi visión, es lo que pido de ti. Seguro por mí, quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, mi visión, es lo que pido de ti. Seguro por mí, quiero vivir, un día a la vez, mi visión, es lo que pido de ti. Seguro por mí, quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, mi visión, es lo que pido de ti. Seguro por mí, dame la fuerza para vivir, un día a la vez, un día a la vez, mi visión, es lo que pido de ti. Ayúdame la fuerza para mí, ayúdame la fuerza para mí, un día a la vez, mi visión, es lo que pido de ti. Otro canto más que pidan a los de aquí, ¿por qué? ¿Estamos listos para cantar? ¡Otro canto más! Paloma es por mí, paloma es por mí, paloma es por mí. ¡Un aplauso bonito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! ¡A ver, que suena! ¡Que suena! ¡Domadre Checo! ¡No, hombre! ¡Solamente en el signo de la honra y de la gloria! ¡Aquí, papá! ¡Eso es Juanito! Chicotele, Juanito, que se oiga No, que no se puede Este es el compadre Que suene esa batería No, que no se puede 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 No, que no se puede